De otro lado queremos contarles que la Dirección de Deportes está ajustando detalles porque el próximo mes, en el mes de octubre, acogerá al municipio de Sonzón los Juegos Departamentales en su fase subregional con la participación de los municipios vecinos de Abejorral, Nariño y Argelia. La Dirección de Deportes Municipal ajusta detalles para albergar el próximo mes el zonal subregional de los Juegos Departamentales donde deportistas de Abejorral, Nariño, Argelia y Sonzón participarán en el evento. Estamos muy preparados pues entrenando todo el año para los Juegos Zonales Departamentales que se van a realizar aquí en el municipio de Sonzón pues estamos esperando que los municipios de Abejorral, Nariño y Argelia estén bien preparados para que hayan buenos encuentros aquí en el municipio. De igual manera, escenarios deportivos, modalidades y logística se ponen a punto para la competencia. Estamos listos, estamos en el estadio y está la unidad deportiva pues que tenemos las placas polideportivas dispuestas para este evento ya ellos vendrán en fútbol, microfútbol, fútbol sala, baloncesto y bien puede, nosotros estamos preparados en alojamiento, alimentación Sonzón siempre se ha destacado por sacar adelante cualquier evento que llegue a nuestro municipio. En materia deportiva, en estos Juegos se quiere aprovechar la localía para superar la buena presentación del año pasado. Nosotros esperamos porque nosotros nos hemos preparado todo el año inclusive el año pasado nos fue muy bien en las eliminatorias en Abejorral la única disciplina que no logramos pues como clasificar fue microfútbol pero de resto de las otras disciplinas fuimos capaces de pasar Johan.